Mucho mejor que hace un año atrás, donde no éramos nada, estábamos intervenidos. Hoy hay un frente en marcha que lo vamos a cerrar la semana que viene, la otra ahí nomás. Estamos definiendo los 20, 25 puntos básicos. Y con los movimientos sociales, con el sector gremial, que es muy importante. Yo diría que el 90% del gremialismo peronista está con nosotros. Pero lo vamos a meter para adelante, ¿no? Se ha provisionalizado. Se ha provisionalizado. Se ha faltado, diputado. No, que llegue la fecha, que llegue la fecha, que podamos cumplir con los tiempos y con lo que establece la fecha. ¿Esta elección se ha provisionalizado, a diferencia de otras? No, no, a diferencia de ninguna. Mire, en Neuquén, en Río Negro, en Córdoba, en La Pampa, en todos lados se provisionaliza. Pero no se espera para esta noche dirigentes nacionales, usted a lo mejor va a ser... Ninguna de las nueve elecciones que han habido, han habido dirigentes nacionales. ¿Y eso porque oberece a una estrategia? No, no, qué sé yo, porque a mí me parece, me parece bien, pero yo no dudo de que Sergio Uñac va a estar con este gran frente electoral que va a tener una fórmula que es la que yo quiero, que es precisamente Fernández. Sí, hemos hablado bastante con Sergio y me parece que ese es el camino, ¿no? Pero pasado el dos, porque, a ver, los otros gobernadores también están esperando votar el nueve, el caso de Santa Fe, de Formosa, creo que vota el nueve. Bueno, hay cuatro o cinco elecciones clave, y el 16 hay otra clave, bueno, ahí ya la cosa va a estar bien, bien, bien. ¿Se está viviendo tranquila y se han abierto las mesas como corresponde? Sí, ha habido demoras, esas demoras propias de algún lugar lejos que faltaban, no sé qué, pero está todo funcionando muy bien. Es la versión que yo tengo de las diez de la mañana, ¿no? ¿Tiene alguna trascendencia de esto, una proyección nacional de lo que pasa en San Juan? Yo creo que sí, viene a consolidar un proyecto político que está en marcha, que es opositor totalmente a lo que está hoy en la Casa de Rosada, que queremos que no esté más, porque para nosotros y para el pueblo argentino han fracasado gobernando. El PRO y esta alianza, cambiemos, ha fracasado gobernando, ¿no?